Trust me baby, I'm a Jedi Me avala la fuerza, por eso siempre ando ready Ando con metal, 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 baby Chegué a las estrellas de tanto mover la neví Y volé en el sky, marihuana Aburrida de estar donde restan No quisieron confiar, pero llaman Desde la oscuridad, uh-uh Chegaron mi gata, le bajamos todos al láser De repente nos paramos a vacilar Bailando sin pista, parecíamos equilibristas Porque el piso no dejaba de girar Yo sé que vos querés disfrutar de tus placeres Porque voy mirando mientras me miras Esto es carne premia, no sé si te das pal medio Pero si querés aprenderte, give me that Si no te gusta tu realidad Fíjate de estar vibrando, ay Si no te gusta tu realidad Fíjate de estar vibrando Try me baby, I'm a Jedi Me hablan las fuerzas, por eso siempre ando ready Ando con metal, 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 baby Chegué a las estrellas de tanto mover la neví Si tengo tierra en las uñas Sé por qué me estoy preparando pa' el cielo Estrellas hay un montón Pero ve que vos sos un mundo entero Ya sabés cómo me pongo Pero igual me da meta caramelo Me dice, cuéntame conga que ya se me va Y eso me da miedo Baby, sabés cómo es esto Si vuelvo porque me falta tu calor Sé cuándo quiere la guerra Porque está esperando un perro pa' interior Hacemos todas las cosas Como esa modelo de Cristian Dior Me pide más, dame more Me pide más, dame more Trust me baby, I'm a Jedi Me habla la fuerza, por eso siempre ando ready Ando con metal, metal, metal de heavy Chegué a las estrellas de tanto mo' pela, baby Tra-tra, pa' la nena, tra-tra, que son que pa' what's up Tranqui, mami, voy detrás Hola, nena, que son que pa' tranqui, mami, voy detrás Tra-tra, tra-tra, pa' what's up Voy detrás Hola, nena, que son que pa' Voy detrás Voy detrás Yo sé que no soy santa de tu devoción Y que más de una vez vine a pedir perdón Pero no me arrepiento de nada Porque gracias a eso Ahora soy mejor Cuántos fueron los días Que junto a mí despertaste Porque yo siempre estaba ahí Y ahora no me miras a la cara Y no me buscas pa' divertirte ¿Por qué no me dejas por ella? Si ella te enciende mucho más que yo Si ella te gusta mucho más que yo ¿Por qué sigue pidiendo mi calor? Amor, ¿cómo es que no me sueltas? Si no lastimes a este corazón Se está muriendo de desilusión Y yo acá sigo sin decirte no 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 Se está muriendo de desilusión Y yo acá sigo sin Número de desilusión Cuatro ¡Vamos! No 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 Y yo sé que es mejor lejos, pero cuando se acerca Poco a poquito me dejo mientras se abre la puerta Y yo sé que es mejor lejos, pero cuando se acerca Me entrego a esta locura, aunque después duela Aunque después se va, aunque no me quiera ¿Por qué no me dejas por ella? Si ella te enciende mucho más que yo Si ella te gusta mucho más que yo ¿Por qué sigue pidiendo mi calor? Amor, ¿cómo es que no me sueltas? Ya no lastimes a este corazón Se está muriendo de desilusión Y yo a castigo sin decirte no ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me miras más a la cara? Y no me buscas más Ya no me buscas pa' divertirte ¿Por qué no me dejas por ella? Si ella te enciende mucho más que yo Si ella te gusta mucho más que yo ¿Por qué sigue pidiendo mi calor? Amor, ¿cómo es que no me sueltas? Ya no lastimes a este corazón Se está muriendo de desilusión Y yo a castigo sin decirte no Sabes, la gente debería tener a alguien así Que si te la pegás, te sabe revivir Si me das otra opción, te volvería a elegir Porque vos sos la flor más rara en mi jardín Sos pardo Y el mundo nos funciona tan atados Que no hace falta soga Tírame un salvavidas Que el corazón se me ahoga Es que soy tu agua Si te estás mojando yo te paso a mí por agua Seca, no estás a gusto Te llevo hasta la concagua Cuando te atacan me pongo en modo alimania Vos en el desierto, sos mi pasito de agua Me di cuenta la primera vez que te vi Llenando de canciones hasta la hinchada más gris A todos los pelos lacio les acabas frizz Brillando como planta de cannabis Y dicen que estamos locos Y puede ser, tal vez nos entienden pocos Eso también Cuántas veces nos han roto, ya lo arreglé Mientras tanto intentando Aunque no se dé Aunque no se dé Ni si algún día me rayo O se termina el CD Si se pierden los pedazos en los que ayer existí Vémonos en la pregunta que nadie quiere decir En lo terco de tus ojos cuando quieren discutir Sos pardo Y el mundo nos funciona tan atados Que no hace falta soga Tirame un salvavidas Que el corazón se me ahoga Es que sos mi guagua Si te estás mojando yo te paso a mí por agua Seca, no estás a gusto Te llevo hasta la concagua Cuando te atacan me pongo en modo alimania Vos en el desierto Son mi vasito de agua Si te estás mojando yo te paso a mí por agua Seca, no estás a gusto Te llevo hasta la concagua Cuando te atacan me pongo en modo alimania Vos en el desierto Son mi vasito de agua Son mi vasito de agua